¡Pum! 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 ¡Y bienvenido a todos a este nuevo vídeo! Soy Mycrack y en el día de hoy voy a estar probando... Ok, su presentación... ...de mi restaurante Mikeburger. ¡Su restaurante Mikeburger! ¡Qué guapo está, eh, Mycrack! La verdad... Parecido al Rubius. ...tiene las mejores hamburguesas del mundo entero. Ahora mismo el restaurante está ya disponible en muchas ciudades de España, así que si quieres probarlo... ¡Perfecto! ...comerte el menú conmigo viendo este mismo vídeo. Ir ahora mismo a Globo, ¿vale? La aplicación de Globo... Ok, lo que dije al comienzo. ...y buscar el restaurante Mikeburger. Mikeburger, ¿eh? Mikeburger. No otro, que hay otros que tienen nombres... ¡Ah, ok! Que Sakuna... O sea, es como... Vaya, veído ya tiene un apartado especial para él y ahí está lo que sería Mikeburger. Como un restaurante, prácticamente. ...que hay muchos Mike's que tienen hamburgueserías, pero el Mike es el bueno. Así que lo podéis buscar, pedís ahí vuestra hamburguesa favorita. ¡Dios! ¡70! ¡10 dólares! Oye, se ve guapo el diseño, ¿eh? ...que no estoy solo y es que me he traído aquí conmigo a... ...el Timba. ¿Qué te dices que me he traído? ¡Si está mi casa! ¡Todo el niño Tim! Bueno, pero... ¿Qué pasa ahí? Pero la verdad, me ha dejado su casa. Estamos aprovechando que estamos aquí en Madrid. Que ya está... Ok, ya está en la casa de Timba. Mira vos. Pero yo te he traído la comida. Y te he traído un montonazo de comida que vas a probar. Eso sí. ¡Oye, es hartísimo! Yo quiero uno, ¿eh? ¡Oye, Timba! ¿Tienes hambre? ¿Andas nervioso? Sí, vengo con hambre. ¿Por probarlo? Oye, sinceramente me gusta bastante el diseño de su cajita donde viene la hamburguesa. Y me da curiosidad porque dice... ¡Burger para perros! O sea... No sé. Esa frase. Después ñañán. Entre otras. Pero, a ver... No la voy a poder probar, pero vamos a ver qué tal se ve su presentación. Yo voy a ser totalmente sincero. Si no me gusta, lo voy a decir. ¡Lo espero! Si no te gusta, puedes decir... Oye, a lo mejor a otros le puede gustar. No, no. Yo no voy a engañar a mí. Vale, vale. Espero que seamos sinceros. Fíjate la presentación. ¡Qué guapo está, eh! ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! Pensé que estaba la hamburguesa ahí. Si lo ves... ¡Dala ahí! ¿Vale? Y estas son las hamburguesas para perros. Pero, ¿sabes qué? Que antes de empezar... Tiene buena estrategia de marketing, ¿eh? Los complementos, Timba. ¡Ah! Que viene complementos también. Sí, sí, sí. Así que vamos a quitar esto. Vamos a ser rápidos porque eso se nos enfrió la comida. Eso es verdad. Pues venga, vamos con lo primero de todo. Que no tengo ni idea... ¡Diamantito! No, hay algo de comida. ¿Por qué está el diamante? No, a ver. Esto hay que abrirlo. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que como no tiene clasificado qué es... ¡Me han tocado! ¡My quesito! What the fuck. ¡My quesito! Es un hombre. Viene con una salsa, ¿no? Sí. Aquí tiene una salsa blanca. Salsa ranchera. Oye, no sé, pero... No sé si es porque tengo hambre, pero... Me dio deseo. Ese queso se vio bien estirado, bien... Bien... Su composición se veía bien, la verdad. Ranchera es. Creo que sí. Salsa ranchera, ¿y eso? Si no te gusta ranchera, también viene con quechua y mostaza, ¿eh? Pues bueno, que aprovechen... ¿Qué será eso? Vamos con lo primero... A ver, chinchín. A ver si está bueno. Ok, están probando. ¿Cómo se estira el queso, por Dios? ¡Qué rico! Están buenos, Mikey-sitos. Sí. ¡Ostras, eh! ¿Cómo se deshace por dentro? Además, el crujientito, el rebozado viene crujientito. Que eso, te digo, es difícil. Veniendo a domicilio y, sobre todo, lo que hemos tardado en comérnoslo. Porque entre que poníamos la cámara y todo... Esto ahora mismo... ¿De cuántas de...? Dios, me dio hambre, ¿eh? Claro, sí. De una de bolas de queso, ¿cuántas bolas de queso le das? ¿Qué has dicho? ¡Qué opa! Una apuntación de bolas de queso, del 1 al 10. Una apuntación de bolas... No, es una apuntación, dijo. ¿Bolas de queso y cuántas bolas de queso le das? Vale, vale. Pero son Mike-sitos, ¿eh? Ah, Mike-sitos, vale. Son mis bolas. Mike-sitos. Ah, qué asco, boludo. No podés. Estamos comiendo bolas de Mike-crack. ¡Qué asco! Yo no lo veo igual. Ahora se me acaba de ir de la hambre. Escupido. No, no, que son tus bolas. ¡Qué asco! Ahora, es que sé lo que viene. Ostras, mis bolas. Sé lo que viene y sé que esto no es lo mejor. Así que le voy a dar un 7, aunque se le podría dar mucho más, ¿eh? Un 7. Yo creo también un 7 y medio. 7 y medio Mike-sitos. ¿Con la salsa? Mejora mucho con la salsa. ¿Con la salsa? No la voy a probar yo con la salsa. ¿No? Pues está muy buena, muy buena. Sí, que está mejor, ¿eh? Un 8. Me voy a comer otro. ¿Qué más hay a ver? Ah, ya sé. Creo que es esto. ¿Y eso? Fingers de pollo. Fingers de pollo. Fingers de pollo. Fingers conocidas como garras de exe. ¿Garras de exe? ¿Garras de exe? ¿Garras de pollo parece eso? No, pero con estas garras no va... No asesinan ni araña, ¿eh? Pues aquí están las garras de exe. En 5 vienen 5. Ya aparecen más como que arañan, ¿eh? Vienen 5 como 5, ¿eh? ¿Te lo has fijado? Claro. Voy a coger este y mira con lo que he hecho. Despelló su garra. Bueno, a ver qué tal. Con salsita. Mira, ¿ves cómo esa araña tiene sangre? Esa salsa va... Es barcoa, ¿no? La verdad, es como... Muy punto exe, ¿no? Este... Tengo de pollo. Es pollo, ¿ok? Está muy jugosito por dentro. Mola, porque no es seco y además es carne. O sea, es un pollo de verdad cortado. No está triturado ni nada como los mates de McDonald's. Está más bueno, aunque se da un aire, ¿eh? Es muy... Esto es muy McDonald's, la verdad. Sí, pero... Eh... Por dentro está mucho más jugosito. Yo le pongo un 7. Un 7. Me ha gustado mejor más los McDonald's. Ok, se ve bien. Me ha apetecido más las bolas de queso, sinceramente. Pero le han bajado la puntuación acá. Si te gustan los de McDonald's, te van a encantar. De hecho, con ketchup yo creo que sabrían igual. Venga, venga, venga. Que empiece lo bueno. Que empiece lo bueno. Venga, venga. Que empiece lo bueno. Que empiece lo bueno. Que empiece lo bueno. Oye, qué guapo, ¿eh? Y traigan un veterinario que todavía eso revive, ¿eh? Está rojo. Bueno, es mi sensación. A mí me gusta bien cocido. Pero bueno, gusta el color para cada quien. Y sí, se ve muy simple, muy sencilla. Obviamente es para niños. Sería ver el precio como tal. Para ver precio-calidad. Ah, mira, tiene queso. Y las papas. O quitar el queso, creo. Si quieres, antes, cuando haces el pedido. Ok. Para lo que no le gustan muchos ingredientes. Para lo que no le gustan la carne, pues... Y además tiene patatas. Ah, sí, claro. Y viene con unas patatas así artesanales buenas. Buenas. ¿A usted qué piensa? ¿Le gustan las patatas con cáscara? En lo personal, me gusta y me disgusta. Es como que depende de cómo lo preparen. De que no sepa la cáscara, ¿me entienden? Pero no se ve mal. Sí, son cortadas a mano. Entonces, está mucho más buena que la de otros restaurantes. ¿Qué vamos a la hamburguesa? Venga, va. Venga. Chin, chin. Ahí lo tenemos. Ahí va. La Mickey Burger. Buena carne. La carne sí se veía gruesa. Ese es buen punto. Está muy buena, muy buena. Al final el pan es un pan súper, súper jugoso, súper, súper blandito. Además tiene un toquecito como dulzón, ¿verdad? Sí. El sabor que le da el pan y el quesito a la carne... Es que es perfecto, ¿eh? ¿Cuántas Mickey Burger le das? De 10. Un 7. Pero porque lo que viene ahora, que es para los más mayores... Ok, ahí se viene más chota las hamburguesas, ¿eh? Sí. Yo le voy a dar un 7 porque... Más cheta, perdón. Más cheta, perdón. Más ingredientes, ¿vale? Hay gente que... Y decir cheta, no cheta. Que le guste con menos y a ver más. El ketchup se le puede añadir, ¿eh? Hombre, claro. A ver, ponle ketchup. Claro. Con ketchup cambia completamente. O sea, ya lo estamos tomando sin salsa. Me lo estamos tomando sin salsa. Guau, ¿eh? Buenísima. Ahora, no tiene nada que ver. Sinceramente, no la veo... Me gusta mucho. Esa no la veo tan guau. O sea... A simple vista, la presentación no me... No sé. No sé, faltaría algo. Pero como es para niños, creo que se justifica, ¿eh? Sí. Qué mal. La de antes era la pequeñita. Bueno, vamos pues con una de las más grandes. Vale, vamos. Vamos con... La Burger Pro. ¡Qué chaval! ¿Y esta qué tiene? Pues tiene pan, salsa burger, lechuga... Si se ve jugosa, ¿eh? Una carne, que como podéis ver, pues es de muchísima calidad. Queso cheddar. ¿Sabes lo que me gusta de ver su hamburguesa? Es que se ve que tiene de verdad bastante carne. Se ve bien grueso eso. Y eso, en lo personal, es lo que destaca para mí en una burguesa. Pero igual hay que ver qué tal sabe, digamos, ¿no? Pero a simple vista le doy punto por eso. Lo veo bien, ¿eh? Lo veo muy bien. Es muy bueno que tenga pan. Que haya dicho que tenga pan. Porque, claro, es una hamburguesa sin pan o... Ya sé, la hamburguesa es la carne. ¿Tiene hamburguesa vegetariana? Venga, va, no hables más, que quiero probarla. Venga, va, vamos a probarla. Que se ría, que se ría. Y viene con patatones. Sí, las patatas creo que hay que pedirlas aparte. 10 dólares. Y no viene con patatas, ¿eh? O viene como... ¿Qué dijo viene como suena? Si te pones el clip, no te la ponen. Pues venga. A ponle ya, pa' adentro. Pa' adentro que va. También tiene cebolla, que no lo habíamos visto. Ah, cebolla tiene, también. Está buena. Escucha, a ver qué boca le doy. A ver lo más grande que pueda. A ver, a ver. A ver. Se va a durar tres bocaos. Qué asco, hombre. Digo, me le cayó en la A. ¿Tú sabes comer? Está buenísima, ¿eh? Sí, o sea, a mí particularmente me gusta más de otro tipo que veremos más adelante. Pero esta de la Burger Pro, que es la que tiene todo, la que está fantástica. ¿Cuántas Burger Pro le das de 10? Un... Yo creo que nos acercamos al 9, ¿eh? Un... 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 Es que 9 me parece mucho. Ocho y medio. Ocho y medio. Yo le daría un ocho y medio. Ocho y medio. Bueno, ¿cómo te has hecho? Todo, todo. Te estás portando bien. Vamos con la penúltima hamburguesa. Otra, otra, otra. Es la siguiente que más me gusta a mí. Que entiendo que a los niños les puede gustar menos, ¿eh? Venga. Y estamos hablando de nada más y nada menos que la... Aquela Burger. ¿Aquela Burger? ¿Aquela Burger? Es una hamburguesa que tiene, bueno, su salsa burger, hamburguesa, queso y cebolla caramelizada. Esta es de las dulces. ¡Qué rico! Yo soy muy goloso, entonces estas son las que más me gustan a mí. ¡Qué rico! No me llaman mucho las hamburguesas o algo que tenga... Que la comida sea dulce como tal. Venga, va. Espera, espera, espera. La ve, ¿eh? No, no, yo quiero ya. Yo quiero ya. No, no, venga, va. Una, dos y tres. Más grande, más grande pueda. Lo más grande que pueda. No le entra, ¿eh? Tenga, sí, la boca. Ya te he ganado antes, ¿eh? Me he llevado a mí la hamburguesa. Está jugosísimo. Es como si se hace en la boca. El contraste de la cebolla caramelizada que da un dulzor. Con lo saladito del pan. Y después de la hamburguesa. Y la hamburguesa es súper jugosa también la carne. Que es como... Hasta ahorita todas las hamburguesas... Hasta ahorita todas las hamburguesas tienen su carne gruesa. Pero quiero creer que siempre va a ser así. Y no solo para la presentación. Y al final es una hamburguesa con contrastes, ¿no? De dulce y salado. Está muy buena. A mí estas me gustan mucho. Esta yo le voy a poner. Si la otra le he puesto un 8,5. Pues esta va a ser 9 de aquelas, ¿eh? 9. Me gusta más que la anterior. Esta le doy un 10. Pero porque... A mí me gusta personal, ¿eh? Yo le doy un 10 porque es que me encantan el dulce y lo salado. Un tallo de un 10. Pero, Diego, no es para niños. O sea, esta tienes que estar muy seguro que te va a gustar si la pides. Yo creo que a niños también les va a gustar, ¿eh? Porque el dulcecito que tiene el pan, la cebolla y eso... No sé. La cebolla es que ni se nota. Cuando tú te pones la boca... Claro, no sabe a cebolla porque cebolla es caramelizada. Claro, sabe a caramelos. A dulce. ¡Uh! Estoy empezando a tener una combinación, ¿eh? El postre. El postre... Casi, casi... Lo siento, pero... Queda una hamburguesa más. ¿En serio? Y es la hamburguesa más bestia de todas. ¿Cuál? Se trata de la... Monster Burger Ponto Exe. ¡Oh, lo! Esa sí se ve... Esa sí se ve rica, ¿eh? Y el postre de Mike se pedía en las perrenías de Mike. La doble todo. Tiene doble pan. Pero, ¿qué? Doble hamburguesa. Doble ketchup. Doble queso. Doble de cebolla crispy. Toda las... Dios. Cebolla crispy. ¿Qué te costaba ponerle tocino? Bueno, pero esto además... Bueno, tío. Tiene dos cosas todo. Doble de todo. Es una locura hamburguesa, aunque veis la carne así que... Monster Burger Ponto Exe. Porque es una Smash Burger. Y bueno, técnicamente, si quisiéramos decir qué es, sería una doble Smash Burger. Ah, no, sí tiene tocino. Quiero creer que es tocino. Así se ve rica, ¿eh? A lo que veo, sí, la carne es más delgada en esta. Creo que a lo que veo y me da la percepción es que la carne que ponían antes en las otras hamburguesas que es así de gruesa, pues la trataron de dividir en dos para que... Es como que sea la estrategia ahí, ¿me entiendes? De marketing, ¿no? De producción. O sea, como que la hacen más delgada. O sea, la misma porción de carne, pero la hacen más delgada. Es mi hamburguesa favorita, así que vamos a probar, a ver cómo está. Pero se ve... Es así... A simple vista me da deseo de probarla, ¿eh? La verdad que la primera pinta a los ojos dice... ¡Buah! Esta es... Me la jalo, ¿eh? ¿Qué? Me la como, me la... Es que jalar es... No me estás arreglando. Malleca se dice comer. A quien le guste la Smash Burger, que es la hamburguesa así, aplastada en la plancha, que queda con costrita, así como totalmente hecha, está buenísima. ¡Cómo rico! A quien le encante esto... Esto se ve buena, ¿eh? Uy, se escucha bien. La mejor, ¿eh? Pero no tiene ketchup. Ya, esto es que se hace el ketchup. Le puede se hace el ketchup. La carne esta, Smash Burger, se queda hecha en una costra. Una locura esta. ¡Buah! ¡Verdad, ¿eh? Se ve bien, ¿eh? Me dio el deseo de probar. ¿Aquíes con ketchup? Bueno, va. Me voy a probar con ketchup. Ketchup tiene que estar más bueno todavía. No, por ahí... Siguiente boca con ketchup. Ya llevo cuatro hamburguesas. Dios, ¿cómo hubiera querido estar en el video para probarla, sinceramente? No sé cuántos monsterburgers.exe le da. Pues es mi favorita, así que le voy a dar un 10. Sí, la verdad es que sí. De hecho, igual me he confundido antes al darle un 10 a la que la burger. No porque no lo merezca, sino porque esta merece más. Así que yo a esta le doy un... ¡Un 100! ¿Un 100 no existe? Claro que sí. Mientras exista, la monsterburger.exe existirá el 100. Del 1 al 10. Si tú lo dices, me va. Pues yo le doy un 110. Toma. Madre mía, yo no puedo más. ¡Qué imbécil! La verdad es que la monsterburger.exe es una locura. Ni siquiera nos la hemos podido terminar. Es la hamburguesa gorda para... Yo sí me la terminaba, ¿eh? ...el estómago, que le gusta así, que sea jugosa, graciosa... ¿Graciosa? ¡Graciosa! ¡Graciosa! Así que bueno, vamos con el postre. Seguro que muchos os estáis imaginando lo que puede ser. Me conocéis mucho y claramente va a ser... ¡Chocolaté con... ¡Que no! Bueno, casi, casi, casi. Casi, ¿eh? Yo ya me la creía. Con nueces. ¿Con nueces? ¿Vale? Es un brownie con nueces. 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 ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el postre? Creo que es brownie con nueces. No, brownie con nueces. No, brownie con nueces. No, no me acuerdo. Hay más postres, por cierto, ¿eh? Hay más postres. Hay más, ¿no? Hay yogur, que no sé si hemos metido al cena del menú. Y hay alguna cosilla más. Y más adelante vas a meter también una cheesecake. Pero tu favorito... ¿Una cheesecake? Es la que te he traído. A ver, yo creo que estamos ya muy llenos como para andar probando más cosas. Venga, vale, vale. Un cachito. Por cierto, creo que viene con galletas... ¿Cómo se llaman las galletas estas que están muy de moda ahora? ¡Ay, qué rico! El chocolate. El chocolate. Y esto es la galleta... ¿Cómo se llama esta? La lotus, ¿no? Galleta lotus. Eso es un reloj. Bueno, lo que tú digas. Es una galleta esa. Pues por encima le da un saborcillo que a mí no me termina de convencer. Así que como viene aparte yo no se lo voy a echar. Se ve deli, ¿eh? Ah, pues está muy buena. Sí, bueno, claro. Si no nos lo pondríamos... Pero yo la prefiero así. Oye, te voy a contar un chiste. Ya le dejamos aquí. Como era muy gracioso la hamburguesa... ¿Tú sabes por qué va el tendedor y el cuchillo al hospital? ¿Por qué? Porque la cuchara se opera. ¿A que se opera? Se opera. Se opera la cuchara. ¡Corta, corta, corta! ¡Dios! ¡Dios, el comediante lo llama! ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¿Quién lo come así? ¡No, eso es pecado, Mike! ¡Que lo la rasco en la mano! Es muy esponjoso. De hecho, parece un brownie. Casi pareciera que es un bizcocho de chocolate, ¿eh? Sí, sí. Yo me podría duchar con él. Pero parece una conja. ¿Cuántos brownies le das de 10? ¿De 10? ¡Pues otro 10! ¡Otro 10! Es que lo he puesto porque es mi postre favorito. Pues es verdad. Venga, va. Yo le voy a dar un 9. Pues bueno, Timba. Hasta aquí lo que es el menú de Mike Burgues. Recordad que está disponible ya en Globo. Buscando así en vuestra ciudad. Hubiera querido que esté a nivel mundial, ¿eh? Yo sí lo hubiera querido probar. Pero bueno. Lo que lo mandan a casa. En un momento lo tenéis. Y la verdad es que está espectacular. ¿Qué nota le darías así a todo el restaurante? Bueno, la verdad... La verdad que la verdad... Se ve bien, sinceramente. A mí me encantó. No la pruebe, ¿eh? Algún día ojalá la pruebe. Veremos cómo queda. Y si alguna vez lo pruebo... Como lo hice en el video de probando McDonald's... Bueno, en el tema de cuando visité a Mike Burgues allá en Argentina... Lo llegaré a hacer un video para ver qué tal. Puntuar mis sinceras opiniones. Pero bueno. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. No olvides dejarme de tu pedazo de like, de suscribirte... Y darle click a tu pantallita que te da presión ahora en tu pantalla. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.